bueno acá una breve introducción esta es la clase templario acá le hice una build de dps mágico que la verdad está muy fuerte si le meten cariño obviamente van a ver algunas cosas que probablemente no van a ser exactamente igual si lo buildean porque tiene algunos logros 65% por ejemplo logró 65 y de momento el cap va a ser 60 por ejemplo acá va a haber un poco menos de metric de mes quizás cinco puntos menos acá un 21% menos un poquito menos casteo un poco menos de eva quizás desbloqueó un poquito menos un poco menos de esta estadística pero va a ser muy similar y un poco menos de daño quizás 19.000 o 18.500 aclarado eso estoy probando con la raza humano todas las templares son inmuna lo stun y la segunda pasiva que es propia de la raza creo que acá que te da más defensa y bloqueo al usar un escudo según 15% no recuerdo si exactamente 15% pero si fuera así está muy fuerte el humano aunque yo creo que fuera sería un 5% no estoy seguro la rana te da más casa speed un 30% creo o 15 va a tirar lo que sería los hechizos de curación casi instantáneo en pata y en lo que sea después tenemos el sumi que se tira una racial que sería una de estas dos manera 60 probablemente está una cosa así y se empezaría a curar toda la vida y si le pegan se la pueden cancelar pero se cura toda la vida brutalmente y tiene más daño los mazos ojitos va a tener más daño el sumi el oso no me acuerdo que hacía creo que te quitaba un no no me acuerdo que hacía el oso pero no era algo muy bueno y el chibi tiene toda la resistencia resistencia elementales más bien ahora les voy a mostrar por ejemplo lo que sería como la vi obligatorio usar estos cuatro después este también es opcional y estos dos son obligatorios este opcional esto es más para cuando metes críticos está aquí hasta tres un bufito acá morado y tienes los hechizos como curación es más rápido te viene muy bien si no te puede poner más resistencia elementales o más bloqueo ahí lo que uno quiera más defensa incluso si está contra mucho físico más que mágico o incluso la pala verde va a tener un poco más de problema crítica pero yo recomendaría más usar este acá la vil es 10 en punto en esto esto es opcional después ponerle a cada aunque sea cinco puntos mínimo para que te curen más o te cures tú mismo también lo que sólo giles o tú mismo cuando te curas 555 para pegar más con las habilidades principales está para curarte toda la vida tema estadística 10 obligatorio para aguantar los daños mágicos en las peleas pvp contra jugadores esta va a admitir el daño mágico y lo que sobre yo se lo utilice todo pejil y yo creo que es lo mejor más que el hp o cualquier otra cosa porque así te van a curar una brutalidad totalmente vas a curar mucho personalmente entonces ahora nos vamos a lo que sería una trial y aprovechando es obligatorio utilizar este glifo que se llama sacred light cuando tú vas pegando creo que funciona así tú debufes menos 5 la resistencia holly durante 6 segundos hasta que hasta 5 veces con esta habilidad creo que funciona no me acuerdo la cosa es que con estas tres habilidades vas a derretir a alguien si vas a daño mágico glifos de mcdmg 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 acá lo que sería hp hp o eva o acc para apuntar más la habilidad y aquí mcdmg 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 pvp las cuatro posiciones idealmente la de tanque warrior las de level 2 claro magic and healer posición de prolea crítica de str de la inteligencia de guis para que te cures más y cures más y de look entonces vamos a buscar a los enemigos acá mucho la vi estos son trofeos de trial escudo infinity paint más o 60 con sus encantos en canto está todo al máximo ser sky queen dorado 60 con sus gemas encantos jero brad declaró y no resistía la tria en un momento creo que ahora sí obviamente así te dieron bufo el clérigo el chamán de copo el que es de pareja esta reliquia de aldea que es obligatoria usar a todos los mágicos y healer más adelante apenas la tengan para los pvp es brutalmente tras subir la prolea crítica mcdmg casi 2.99 que es como el máximo 300% y la puntería entonces vamos reuniendo el enemigo me tiró a los bufos con esto suficiente con nuestra país mostrarla derribamos tarjeta amo al que sería el objetivo más peligroso y cuando se va el turno empezamos a curar tal estos enemigos nos pueden tirar un de ufo que evita que nos cubrimos pero la mayoría de los jugadores no pueden hacer eso obviamente solamente el hunter y el artista marcial entonces piensen que cada estos bichos serían jugadores no sé obviamente quizá les van a pegar más pero en pvp van a tener como 50.000 de vida por lo menos o 100.000 no sé como ven en una clase autos autosuficiente y si estamos a punto de morir nos tiramos esta habilidad nos cura toda la vida y nos da más estadística volvemos a utilizar la habilidad para hacer más tanque más bloqueo mitigación de daño mágico esta te da con el talento un 24% en vez de un 20 está brutalmente buenísima este talento más este más estos cinco más este y esto para mitigar el daño físico y esto es opcional para que nos curemos más yo lo veo obligatorio y voy a ver si voy contra un boss obviamente no le voy a aguantar casi nada porque un boss pero mucho más que cualquier otro jugador si es a tirar bufitos obviamente el de arriba no funciona contra los bosses el stun tampoco pero como para que vean lo que aguanta la clase limpiamos los enemigos de al lado mientras nos curamos bueno me tiran este debuffo probablemente me voy a morir me alcanza me curo me curo se han activado las trufas de casa speed pero como ven le estoy aguantando un boss y ya me quedé sin mp si tuviera el auto toma de pociones le podría aguantar un poco más de tiempo así de fuerte está la clase me vuelvo a curar me quedé sin mp me vuelvo a curar me recupero un poco el mp y así podría estar toda la vida y esta es la clase templario bildeada